Creo que en algún punto la mayoría, si no es que todas las mujeres, nos hemos quejado de la violencia hacia la mujer o del machismo en nuestra sociedad. Sin darnos cuenta de que para que esto cambie, primero tenemos que cambiar nosotras. Creo que muchos hemos escuchado la frase, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y si reflexionamos, en muchas ocasiones esto es muy cierto. Analicemos nuestro comportamiento y nuestro lenguaje día con día. Muchas veces, nosotras mismas hablamos, pensamos o nos referimos peor hacia otras mujeres que como lo hacen los hombres. Y los tratos o etiquetas hacia nosotras de las que tanto nos quejamos y queremos erradicar son exactamente los mismos que utilizamos para rechazarnos o aprobarnos entre nosotras. ¿O no? ¿Cuántas veces no nos hemos referido a otra mujer que a veces ni siquiera conocemos, con adjetivos despectivos, humillantes o denigrantes? ¿Cuántas veces no hemos criticado, nos hemos burlado o hemos agredido a otra mujer por la manera en la que se viste, por su pasado, por su apariencia, por su orientación sexual, por las personas con las que convive o los lugares a los que va? ¿Cuántas veces no hemos contado historias personales o esparcido chismes que afectan la vida de otras mujeres? ¿Cuántas veces no hemos utilizado frases como, ya viste la ropa que está usando? ¿O wow, le urge anillo? ¿O seguramente está con él por su dinero? ¿O uy, pues sí, está todo pegado? Creo que muchas nos podemos identificar con al menos uno de estos escenarios. ¿Y acaso esto no es un claro ejemplo de violencia hacia la mujer? Porque en este escenario no se ve la inclusión de la que tanto hablamos y tampoco se ve la libertad que tanto exigimos. Como dijo acertadamente Simón de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre sus propios oprimidos. Basta de tratos clasistas, sexistas, hipócritas o envidiosos entre nosotras. Sientémonos orgullosas del éxito de otras mujeres. Entendamos sus problemas en lugar de juzgar su situación. Dígámonos cumplidos más seguido. Impulsemos nuestros proyectos. Veamos comúnmente por nuestros intereses. Respetemos nuestros gustos personales y defendamos mutuamente nuestros derechos. Indígenas, homosexuales, discapacitadas, heterosexuales, divorciadas, viudas, amas de casa, prostitutas, estudiantes, ejecutivas, profesionistas, emprendedoras. Todas mujeres. Distintas, pero no desiguales. Y esto no se trata de ser feministas. Se trata de ser humanistas. Porque un cambio social real implica comprender tanto mujeres como hombres que ninguna mujer tiene la obligación de encajar en un específico y cuadrado molde social en cuanto a ideologías, comportamiento o apariencia para merecer ser tratada con respeto. El día en que las mujeres dejemos de destruirnos entre nosotras. El día en que dejemos de utilizar factores tan insignificantes y superficiales para en base a ellos aceptarnos o rechazarnos entre nosotras. Ese día seremos mujeres verdaderamente libres.